... ...pese al mal tiempo reinante... ...la Cufradía de la Vera Cruz y Caridad de Rute... ...procesionó en la tarde noche del Domingo de Ramos... ...a sus dos imágenes de la Virgen de la Sangre... ...y Jesús anorrado a la columna... ...mirando de reojo hacia el cielo... ...la procesión se desarrolló con toda normalidad... ...y recorrió las principales calles de la villa... ...acompañada este año por la banda de música de Hornachuelos... ...y la banda de cornetas y tambores Santo Rostro de Santaella... ...el momento más esperado se producía una vez más... ...a la llegada de las imágenes a su ermita... ...con la subida en paralelo de los pasos... ...a los sones de la música... ...e iluminados por las antorchas que portaban sus penitentes... ...este año la nueva Cufradía de la Vera Cruz y Caridad de Rute... ...ha decidido adelantar la salida de sus pasos a las seis de la tarde... ...así el final de la procesión se producía... ...a unas horas en las que mucho más público acompañaba las imágenes... ...cara y cruz por tanto en la jornada que abría la Semana Santa de Rute... ...si por la mañana la borriquita no pudo salir... ...por las incumencias del tiempo... ...la Virgen de la Sangre y Jesús amarrado a la columna... ...así pudieron completar su estación de penitencia. La Iglesia de Rute... ...en el Marcos Minas... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!